Hola amigos y amigas, soy el biólogo Leonardo López y estoy aquí para platicarles de el quehacer del biólogo en la vida real. Soy un chido, ¿no? Bueno, ¿a qué me refiero? Fíjate que he estado platicando con varios amigos de la academia y una de las cosas que me doy cuenta es que estamos sumamente desconectados, cuando en realidad lo que hacemos cada uno dentro de nuestro campo de investigación es sumamente importante para todas las personas. Y es que pasa algo raro, ¿sabes? Hay una especie de concepción como si fuera una escalera lo que estamos teniendo, en donde primero está la gente con un corriente, el vulgo, luego están una especie de traductores que se dedican a explicarle a los que no saben de ciencia qué es lo que hacemos y finalmente los científicos en el tope. No me gusta nada esta forma de ver las cosas porque hace pensar que realmente los científicos eran algo inalcanzable cuando es todo lo contrario. Una de las cosas que me gusta mucho es algo que aprendí mientras hacía la maestría que tiene que ver con que nosotros como investigadores formamos parte de la sociedad en la que estamos emergidos. No nos podemos separar y además, pues lo mismo, necesitamos comer, necesitamos hacer todo dentro de ello. Entonces necesitamos y considerarnos parte de la sociedad y darnos cuenta que nuestro entorno involucra diferentes cosas, entre otros, todas las demás partes de la sociedad que nos hacen ser el pueblo completo con el que queremos convivir. Entonces, una de las cosas que me gustó mucho de esta perspectiva es que nos permite ver que la misma cosa se ve como un valor diferente desde diferentes perspectivas. ¿A qué me refiero? Pongamos un lago, ¿no? Un lago, un científico lo ve y dice, hay biodiversidad, intercambio de energía, flujos, etc. Llega un campesino y dice, no, yo voy para el agro, yo lo que veo es agua, puedo obtener agua de ahí. Llega un turista y de repente dice, ay, qué bonito se ve, mira estos valores de paisaje y la naturaleza, qué agradable. Y cada persona que va llegando lo ve de forma diferente, ¿sí? Tenemos, pues, un gobierno, iniciativa privada, problemas de salud, etc., 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 etc. Muchísimas formas de verlo. Y entonces necesitamos englobar esas partes, saber que existe el otro e interesarnos. Y una de las cosas que quiero hacer es precisamente empezar a involucrar esto en la forma de realizar las cosas. Para mí ha sido a través de lo que se llama biología de la conservación. La biología de la conservación es una disciplina relativamente nueva que se considera a sí misma como una disciplina de crisis. Aquí me refiero, significa que tenemos poco tiempo para tomar decisiones. Y aún no tenemos todos los datos. Como sabes, el conocimiento científico se está estructurando, recreando y fortaleciendo constantemente. Entonces necesitamos aprender a tomar decisiones antes de tener toda la información. Porque retos como la gran pérdida de la diversidad del mundo, en donde estamos perdiendo especies a un ritmo acelerado muchísimo más pronto del que podemos aprender sobre ellas, nos dejan en vulnerabilidad de incluso desaparecer nosotros como especie. Entonces, si queremos salvarnos, necesitamos aprender a tomar decisiones rápido sobre la mejor información disponible. Entonces, lo que quiero hacer a través de este video son tres cosas. La primera es que, bueno, le des like al canal, sigas que es lo que estamos publicando. La segunda es, si tú crees que esto es algo a seguir, pues por favor compártelo. Y la tercera es también un llamado para mis demás amigos investigadores, para que vayamos explicando en periodos de no más de tres minutos, qué es lo que estamos haciendo para mejorar la vida de todos. Por el momento me despido, espero que la pasen muy bien. Muchas gracias a todos. ¡Un abrazote!